... Bueno, en deportes lo que más nos gusta hacer prensa... ...no en sitios cerrados, sino en sitios de aire libre... ...y sobre todo practicando, practicando deporte... ...bueno, pues estamos en la inauguración... ...de la jornada de los campus polideportivos... ...que todos los años hace la concejalía de deportes... ...para nosotros es nuestra actividad estrella... ...si es verdad que no por número de participantes... ...porque nuestra actividad estrella puede ser la media maratón... ...pero sí en cuanto a lo que transmite, valores que transmite el deporte... ...como pueden ser estos campus polideportivos... ...es una edición que para nosotros era muy incierta... ...veníamos de un año complicado, el año 2020... ...cuando hicimos unos campus totalmente diferentes... ...con la colaboración de los clubes... ...y retomamos la organización de estos campus polideportivos... ...por parte de la concejalía como organizadores... ...y nos hemos quedado gratamente sorprendidos... ...sobre todo por el número de participantes... ...prácticamente, ahora Eva, que es la coordinadora... ...lo va a decir la mejor, pero prácticamente en un día, día y medio... ...la previsión de 100 plazas que teníamos de todos los años... ...pues la vimos cubiertas... ...y tuvimos que sacar un nuevo cupo... ...para no dejar a ningún niño y a ninguna niña de Valdepeñas... ...fuera de estos campus... ...y sin esa opción de los meses de julio y agosto hacer deporte... ...con lo cual batimos un récord de participación... ...por quincenas, hablamos de 140 niños por quincena... ...dos quincenas en julio y dos quincenas en agosto... ...que nos va a llevar prácticamente a unos 500 niños... ...en este verano que van a hacer la práctica deportiva... ...en nuestras instalaciones... ...eso nos ha llevado a tener que renovarnos... ...de aquí dar las gracias a Eva y a su equipo de monitores... ...porque han tenido que romper con los esquemas de todos los años... ...porque no es lo mismo, pues esos 100 niños en una instalación... ...que coger a 140, con lo cual hemos tenido que desdoblar... ...todas las instalaciones y más encima aplicando un protocolo COVID... ...que nos hacen reducir el grupo, los niños por grupos... ...en fin, Eva, muchísimas gracias por el trabajo que lleváis esta semana... ...y que ahora los vamos a ver plasmados en las diferentes actividades... ...que se van a hacer estas quincenas... ...agradecer sobre todo a las familias... ...el que el hecho de que nos dejen a sus hijos, confíen en nosotros... ...para que le tramitamos valores, le tramitamos hábitos deportivos saludables... ...bueno pues es de agradecer, vamos a hacer lo mejor posible... ...y que sobre todo que cuando termine agosto... ...sirva de enlace para las escuelas deportivas... ...y que sobre todo ningún niño se nos quede hacer deporte este verano... ...es verdad que decir que para de cara a agosto aún quedan plazas libres... ...seguimos con la misma ratio, con lo cual animar a algunas familias... ...que no tienen planes para esas dos quincenas de agosto... ...que se pasen por la concejalía y apuren esas inscripciones... ...y bueno que por nosotros estamos encantados... ...y que esta actividad se pueda volver a repetir... ...sí es verdad que como veis aquí, bueno pues no es lo mismo... ...como otros años que veníais de un medio de comunicación... ...y veáis a 100 niños desde la espalda... ...aquí vais a ver grupos como máximo de 20... ...y sois trabajando en diferentes instalaciones... ...aunque estemos en la línea del sur, estamos en cuatro espacios de la avenida... ...y a la vez hay otro grupo de prácticamente 260 niños... ...que están en la piscina de los llanos... ...con lo cual cambiamos el mecanismo de funcionamiento... ...nos adaptamos a la situación COVID... ...pero bueno yo creo que es mejor hacerlo de esa forma... ...y sobre todo transmitir seguridad a las familias. Bueno pues hoy como bien ha dicho David... ...estamos desdoblados, el grupo de grandes... ...que lo forman en general cuatro subgrupos... ...está aquí en la avenida del sur... ...tenemos actividades como es el kimball... ...que es un deporte alternativo que los chicos no es muy conocido... ...y entonces bueno están practicando... ...tenemos béisbol, también están en el aula haciendo un skate room... ...y también tenemos hoy la modalidad de habilidad de taekwondo... ...y el grupo de pequeños en la actividad allí... ...está haciendo juegos de pelotas, está haciendo solar climb... ...y bueno estamos divididos en dos grupos... ...y el grupo de pequeños a su vez está en tres subgrupos... ...de 20 como hemos bien dicho... ...y está en el complejo de los llanos... ...también decir que tenemos salidas al peral... ...normalmente vamos todos juntos... ...este año por protocolo... ...un grupo irá un día y otro otro... ...y luego el último día bueno pues aquí haremos una gran gincana... ...y un gran juego de tus y que vales... ...pero a la vez lo dividiremos en dos grupos como están hechos... ...lo único que la clausura será aquí para que a las familias... ...les sea más fácil el poder recoger a sus hijos el último día... ...disponemos del aula matinal que comienza a las 8 de la mañana... ...hasta las 10, todo aquel padre que trabaje presentando su certificado... ...puede traer a su hijo desde las 8 de la mañana... ...y bueno a decirle a los padres que nos han dicho que el tema de las salidas... ...ningún monitor se va a las 2... ...sino se queda hasta que el último padre viene a por sus hijos... ...que es mucho el miedo que tienen de... ...no llego a las 2 porque salgo a lo largo de trabajar... ...que no se preocupen porque aquí... ...desde tanto de esta instalación como de la otra... ...se quedan los monitores, nos quedamos los monitores... ...para que todos los padres puedan llegar a tiempo a por sus hijos". ¡Gracias! 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 ¡Gracias!